Hoy 15 de septiembre del año 2023 que se conmemora en Honduras el 202 aniversario de nuestra independencia patria quiero saludar a todos nuestros hermanos hondureños donde quiera que se encuentren a que puedan disfrutar este día que puedan ver cada una de las transmisiones que puedan hacer hacer patria donde quiera que se encuentre que se encuentren luciendo un atuendo cantando una canción alusiva a la patria porque la patria se lo merece un gran saludo a todos mis compatriotas esperando que puedan disfrutar este 15 de septiembre y celebrar celebrarle a la patria con todo nuestro corazón saludos y muchas bendiciones para todos